Está mareada Su cuerpo quiere descansar Es madrugada Sola en las calles Con su vestido azul francés No siente nada No, no puedo creer Que estaba en ese lugar Y que antes de ayer Tomándola vi pasar Duerme asustada Huele a perfume Sobre la cama Vamos todavía Sola en los bares Un viejo amigo y un jefe Las dos espalas No, no puedo creer Que vuelvo al mismo lugar Como si alguna vez Un príncipe en afuera a buscar A rescatar Esta mañana Su madre la fue a despertar Y no reaccionaba Sola en los bares Sola en los bares No era hombre ni mujer Y se transformaba No, no puedo creer Que estaba en ese lugar Y que antes de ayer Fumándola vi pasar Y ya no esté más Ya no esté más Es muy difícil cantar Una tentación